Ok, listo. Buenos días, damos inicio a la sesión extraordinaria virtual del Consejo de Facultad del lunes 24 de abril de 2023. Doctor Miguel Lingarias. Presente. Doctor Gonzalo Cachacolay. Presente. Doctor Edgar Damián Núñez. Doctor Edgar Damián Núñez. Debe tener problemas de conexión, allí se encuentra conectado. Doctora Ester Velarde Consoli. Presente. Doctor Michel Alarcón Díaz. Presente. Magister Luis Chávez Alván. Presente. Doctor César Escusa Mesías. Presente. Doctora Jessica Palacio Gray. Doctora Jessica Palacio Garay. Alumna Alessandra Guamán Sánchez. Justificó su insistencia por motivos de salud. Alumno Jordi Altamirano Macuyama. Ok, presente. Contestó por el chat. Alumna Anaís Sacha Tomahuacra. Presente. Presente. Alumna Caterin Campomanes Paredes. Sí hay cómplica. Doctor. Muy bien. Entonces, ¿hay algún acta? Sí, compártela. Por favor. Tenemos el acta de la sesión extraordinaria virtual del Consejo de Facultad del martes 18 de abril de 2023. Acuerdo número uno. Aprobar por unanimidad las actas de la sesión extraordinaria virtual del Consejo de Facultad de fecha 19 de enero de 2023, primera y segunda sesión. El acta del 31 de enero de 2023 y el acta del 24 de febrero de 2023. Acuerdo número dos. Acuerdo número dos. Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento de la Facultad de Educación sobre los resultados del proceso de promoción docente de 2023 de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyos ganadores son los siguientes. Docente Tula Carola Sánchez García, plaza de postulación principal, dedicación inclusiva, puntaje 87.74, resultado promovido. Docente Abelardo Rodolfo Campana Concha, plaza de postulación principal, tiempo parcial de 20 horas, puntaje 88.03, promovido. Docente Ángela Aníbal Mamani Ramos, plaza de postulación asociado, dedicación inclusiva, puntaje 88.63, promovido. Bien, ¿alguna observación a la acta? Bien, al no haberla, entonces la aprobamos por unanimidad. Ángela, ¿hay otra acta? No, esa es la única. Entonces pasamos al punto de agenda. Dejamos entonces la palabra al doctor Gonzalo Pacheco como presidente de la Comisión Permanente de Evaluación. Gracias. Muchas gracias, señor Ricardo. Tengan ustedes muy buenos días. Bien, y antes de dar lectura al informe sobre el resultado final del proceso de admisión a la carrera docente de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, rápidamente voy a dar cuenta acerca del punto de documentos que hemos entregado y recibido. Primer documento, informe de resultados de la primera fase. Segundo documento, recepción de resultados de la segunda fase. Tercer documento, entrega del informe sobre la recepción de la segunda fase. Y cuarto documento, el documento que vamos a exponer en breve, informe sobre los resultados finales del proceso de admisión a la carrera docente de la Facultad de Educación. ¿Podrían proyectar, por favor, el acta? Sobre informe de los resultados, doña Angie, por favor. Ah, correcto. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, entonces, hecho la lectura acerca de la entrega de los documentos, ahora voy a permitir señalar dos fe de rata. Primera fe de rata, página 2, por favor. Página 2, señora. Ahí, ahí. En el título dice, acta de resultados finales del proceso de admisión a la carrera docente de 2021 de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Debe decir, acta de resultados finales del proceso de admisión a la carrera docente de 2023 de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Segunda fe de rata. En la tabla que ustedes están observando, que da cuenta acerca de los integrantes de la comisión, debe incluirse el nombre de la doctora Ana María Isabel Vilches Huerto, como miembro de la Comisión de Evaluación y Profesionalmente Docente. Dicho esto, entonces voy a pasar a la lectura, al acta. Bien, los miembros de la Comisión de Evaluación y Profesionalmente Docente son los siguientes. Gonzalo Alberto Pacheco Lain, en su calidad de presidente de la comisión. La doctora Ana María Isabel Vilches Huerto, en su calidad de miembro. El doctor Michel Alberto Largón Díaz, en su calidad de miembro. La doctora Jessica Paola Palacios Garay, en su calidad de miembro. La señorita Anaís H. Pomahuacra, en calidad de miembro. Y el joven Jordi David Atamirano Macuyama, en calidad de miembro. Agenda. Evaluación del expediente del postulante según un informe entregado por el jurado de pares académicos, este recelante del jurado, a la comisión. Acuerdos. Primer acuerdo. Acuerdo 1. Inhibir al doctor Michel Alberto Largón Díaz, de la revisión y la evaluación de los siguientes expedientes. Aguinaga Villegas Dante Rafael, Galvez Suárez Edi Dalmacio, y Jaime Cárdenas Jorge Luis. Inhibir a la doctora Jessica Paloza Ogaray, de la revisión y la evaluación del siguiente expediente. Aguinaga Villegas Dante Rafael. Inhibir al estudiante Anaís H. Pomahuacra, de la revisión y la evaluación del siguiente expediente. Aguinaga Villegas Dante Rafael. Y inhibir a la doctora Ana María Isabel Vilche Huerto, de la revisión de expedientes de plazas relativas al Departamento Académico de Educación. Acuerdo 2. Aprobar los siguientes cuadros. Cuadro 1. Facultad de Educación. Resultados del informe del proceso de admisión a la carrera docente de 2023. Postulantes que han alcanzado vacante. Ubicado en el anexo 1 del acta. Cuadro 2. Facultad de Educación. Resultados del informe del proceso de admisión a la carrera docente de 2023. Postulantes que no alcanzaron vacante. Ubicado en el anexo 2 del acta. Y cuadro 3. Facultad de Educación. Resultados del informe del proceso de admisión a la carrera docente de 2023. Plazas declaradas de cierta. Ubicado en el anexo 3 del acta 1. Si fuera tan amable. Anexo 1, por favor. Muy bien. Cuadro 1. Muy bien. Entonces voy a dar lectura al cuadro titulado. Facultad de Educación. Resultados del informe del proceso de admisión a la carrera docente de 2023. Postulantes que han alcanzado vacante. Este cuadro está constituido por las siguientes columnas. Expediente. Postulante. Asignatura de postulación. Categoría y clase. Puntaje. Y según área de departamento. Educación. Educación física. Los puntajes. El número 1. Como leyenda se refiere a la entrevista personal. Número 2. Clase modelo. Número 3. Investigación. Número 4. Formación profesional. Número 5. Experiencia docente. Número 6. Experiencia profesional. Número 7. 15% de incremento en puntaje por persona con discapacidad. Ley 29. 973. Postulante. Vázquez Colichón. Alaida. Elena. Asignatura de postulación. Arte y literatura del Perú y América Latina. Categoría de clase auxiliar. Tiempo parcial 20 horas. Puntaje 81. Condición. Plaza adjudicada. Postulante. Aguinada Villegas Dante Rafael. Asignatura de postulación. Diáctica lenguaje 1. Categoría de clase auxiliar tiempo parcial 20 horas. Puntaje 79.75 puntos. Condición. Plaza adjudicada. Postulante. Galvez Suárez Eris Dalmacio. Asignatura de postulación. Diáctica de la Geografía y Ciencias Sociales 1. Categoría de clase auxiliar tiempo parcial 20 horas. Puntaje 80.50 puntos. Condición. Plaza adjudicada. Postulante. Olivia Espinosa José. Asignatura de postulación. Diáctica de la Física 1. Categoría de clase auxiliar tiempo parcial 20 horas. Puntaje 58 puntos. Condición. Plaza adjudicada. Postulante. Jaime Cárdenas Jorge Luis. Asignatura de postulación. Historia de las Corrientes Pedagógicas. Categoría de clase auxiliar tiempo parcial 20 horas. Puntaje 83.25 puntos. Condición. Plaza adjudicada. Educación física. Postulante. Roca Rodríguez de Casas Aiderro. Plaza asignatura de postulación. Pedagogía de la Educación Física. Categoría de clase auxiliar tiempo parcial 20 horas. Puntaje total 58.25 puntos. Condición. Plaza adjudicada. Cuadro 2, por favor. Bien. Oculte de educación. Resultado del informe de proceso de admisión en la carrera docente. Postulantes que no alcanzaron vacante. Postulante. Quispe, Arestigui, Miguel. Asignatura de postulación. Pedagogía didáctica de la Educación Física. Categoría de clase auxiliar tiempo parcial 20 horas. La leyenda de los puntajes es la misma que el cuadro anterior. Puntaje total 54.75 puntos. Condición. No logró vacante. Cuadro 3, por favor. Oculte de educación. Resultado del informe de proceso de admisión en la carrera docente. Plaza declarada de cierta. Plaza, pedagogía didáctica de la Educación Física. Categoría de clase auxiliar tiempo parcial 20 horas. Cantidad. Una plaza de cierta. Página 1, por favor. Página 1. Señor decano, señores consejeros, los expedientes del postulante y toda la información generada por la comisión y el jurado están puestos a disposición del decanato que usted dirige en el siguiente enlace. En este momento se proyecta a través de la pantalla el enlace virtual. Señor decano, señores consejeros, es todo lo que la comisión informa. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Aló? Sí, señor decano, acabo de terminar la exposición de la presentación de los resultados del proceso de admisión. ¿Nos escucha? ¿Me escucha? No se escucha. ¿Me escucha bien? Su voz no está tan nítida y de forma intermitente. Parece que hay resonancia hueca. Ahora sí me escucha, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Ah, perfecto. Había una interferencia en el decanato. Gracias. Bien. Entonces, dado el informe, ¿hay alguna inquietud, alguna pregunta? Si no hubiera ninguna observación al informe presentado por la comisión, entonces, ¿la aprobamos por unanimidad? ¿Hay algún voto en contra? ¿Hay alguna abstención? Bueno, entonces, ¿a aprobado por unanimidad? ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, entonces. Entonces, aprobado por unanimidad. Y, una vez más, reiteramos la felicitación a la comisión, quien ha trabajado una vez más, en una forma transparente, minuciosa, pese a los plazos y al cronograma, que es bastante apretado, ¿no?, que nos da en los acuerdos que se tienen que tomar muchas veces a nivel de consejo universitario, y que por las mismas condiciones de manejo presupuestal, entonces, se exige, ¿no?, que tenga que hacerse, lamentablemente, en poco tiempo. ¿Ya? Bien. Entonces, con la doctora González Pacheco, ¿sí? Sí, este, indicar también de que este proceso se ha llevado de forma paralela con el proceso de promoción docente. Efectivamente, los plazos han sido muy breves. Sin embargo, la comisión ha trabajado en las líneas características que usted acaba de señalar, y agradezco el esfuerzo desarrollado por él. Muchas gracias, señor R. Campo. Muchas gracias, doctor González Pacheco. Entonces, aprobado por unanimidad, y con la felicitación a la Comisión Permanente de Evaluación Docente y a quienes han ayudado, ¿no?, como el personal de apoyo a la comisión para poder cumplir con los plazos respectivos, y entonces hacemos excesivo ello, ¿ya? Entonces, al no haber más punto de agenda, damos por levantada la sesión del día de hoy, y un agradecimiento a cada uno de ustedes, profesores, trabajadores, estudiantes, por un inicio muy, 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 muy positivo del inicio del año académico. Muchas gracias a cada uno de ustedes, un abrazo, y seguimos trabajando por el desarrollo de la Facultad de Educación. Gracias, gracias a todos. Muy buenos días, muchas gracias, señor Recano. Muy buenos días a todos. Permiso. Buenos días, muchas gracias con todos. Permiso. Buen día con todos. Gracias. 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 Gracias.